La motocicleta es uno de los medios en los que más se transportan los monterianos. Tenemos un programa que se llama Guardianes de la Movilidad, que es un grupo de 25 personas que tenemos distribuidos a lo largo de la ciudad, atendiendo diferentes puntos, regulando la movilidad, permitiendo de esta manera a los transiuntes utilizar las vías de la mejor manera. Bicinú, que es un servicio de bicicletas gratuitos para todos los monterianos. Estamos casi 40 kilómetros de ciclorrutas en la ciudad. Nosotros hemos venido implementando diferentes programas, campañas pedagógicas para sensibilizar a todos los monterianos. La importancia que es cumplir la norma, porque eso nos permite salvar vidas. Al año inmediatamente anterior tenemos un decrecimiento, tanto en accidentes como en homicidios por estos siniestros viales, así como en lesionados de más del 20%. Hablando solamente por homicidios, el año inmediatamente anterior teníamos 56, homicidios por siniestros viales a fecha de hoy. Hoy tenemos, en el año 2019, 44. Es decir, que vamos por buen camino y han servido las estrategias que estamos utilizando desde la seccional de tránsito de la ciudad de Montería.